hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en la tercera parte de mejores tips para completar encuestas donde os enseño a cómo hacer las encuestas bien pequeños trucos pequeñas cosas que le vamos a encontrar pequeñas estrategias que podemos utilizar que como he dicho no es esto no son matemáticas uno más uno no son dos hay veces que las cosas las hacemos bien pero por cualquier otro motivo no nos salen pero van a ayudarnos muchísimo a entender cómo funcionan las encuestas y que con esto seguramente yo al menos he aumentado las posibilidades de completar encuestas y las posibilidades de sumar más dinero realizando estas encuestas en el día de hoy vamos a dar otros cinco consejos cinco trucos que podéis aplicar y que como os voy a explicar están basados en mi propia experiencia en el primer consejo de hoy es estar registrado en todas las páginas de encuestas que sean posibles esto que significa significa que en cuanto a mayor cantidad de plataformas de encuestas estemos registrados mayores posibilidades de recibir encuestas vamos a tener porque porque en cuanto a más plataformas más encuestas vamos a recibir simple y llanamente sencillísimo nosotros si un día por cualquier motivo no podemos hacer encuestas en una página vamos a tener otras cuatro plataformas donde van a vamos a recibir una o dos que al día siguiente esa o no recibimos pues que la anterior si podemos recibir otra con lo cual constantemente vamos a estar recibiendo encuestas y no vamos a tener días en las que vamos a tener menos días en los que no tengamos encuestas que realizar es un consejo sencillísimo y que no cuesta nada registrarnos en todas las plataformas de encuestas el segundo consejo es las encuestas de las ptc siempre al final va ligado un poco con el primero pero resulta que en las páginas ptc es decir páginas de ver anuncios ganamos dinero con anuncios pero tienen secciones donde tienen muros de ofertas o secciones de encuestas donde vamos a poder ganar dinero haciendo respondiendo a pues esas encuestas porque es al final porque es por experiencia os puedo asegurar que una misma encuesta que podemos hacer en isense si lo hacemos en una página de encuestas pues seguramente nos paguen 15 20 céntimos pagan bastante bastante poco en los ingresos son bastante inferiores con en diferencia con otras plataformas pueden llegan en algunas a ganar 40 o 50 céntimos pero en esas serían encuestas que a mejor ganaríamos un euro o un dólar por hacerlas en otro sitio siempre al final cuando no nos queden más posibilidades de encuestas y queremos aprovechar al máximo nos vamos a las páginas ptc pero siempre al final tercer en tercer tip del día de hoy algunas preguntas pueden revelar de qué va la encuesta esto qué significa pues pueden haber preguntas como aquí es aquí en el artículo os dejo un ejemplo has utilizado en el último mes servicios de televisión pues si leemos esa pregunta es y entendemos que están buscando pues seguramente sepamos que van a preguntarnos sobre servicios de televisión con lo cual pueden estar preguntándonos si vamos a comprar un netflix o vamos a comprar una televisión podemos intentar interpretar un poco como dicho no siempre es el 100% pero más o menos hay preguntas o de este tipo de preguntas nos pueden ayudar más a entender qué quieren o qué es lo que están buscando y esta forma aumenta nuestras posibilidades de poder pasar esas primeras preguntas de filtro donde están buscando un perfil concreto y si nosotros sabemos qué perfil están buscando podemos hacer que no pasar ese ese filtro y poder completar y terminar esa encuesta consejo muy importante es no es 100% efectivo pero siempre es bueno tener herramientas que nos ayuden a entender las encuestas el cuarto consejo no hacer muchas encuestas al hacer o lo que viene resumiendo o lo que lo resumo hacer una encuesta centraros en una completarla en el tiempo que os lleve completar la porque vamos a ganar ese dinero y el dinero que hayamos invertir el perdón y el tiempo que hayamos invertido en hacerla no lo vamos a perder si hacemos 34 encuestas a la vez lo que vamos a hacer es perder saber de qué están preguntándonos por un sitio por otro y va a ser mucho más fácil cometer errores pues de bulto como pueden ser fallar preguntas de trampa o preguntas que si no estamos las estamos leyendo vamos a caer y nos van a expulsar de forma inmediata con lo cual mi consejo es siempre estar centrados en una encuesta leer las preguntas saber que nos están preguntando y comprender que lo que están buscando de esta forma vamos a estar mucho más centrados y no vamos a perder el libro y no vamos a cometer errores tontos de encuestas que nos van a expulsar si llevamos un rato haciéndola y va a ser una guerrería porque nosotros vamos a perder tiempo y dinero el quinto consejo del día de hoy es muy muy bueno este consejo lo puedo asegurar cuando empecé a aplicar la verdad es que es una maravilla porque las encuestas donde pueden buscar a trabajos de directivos o de altos cargos los pagan bastante bien son de las encuestas donde mejores ingresos podemos obtener dos tres cuatro dólares por encuesta y son preguntas en las cuales buscan gente con grandes responsabilidades en empresas es decir altos directivos dueños directores generales por poneros así un ejemplo y la verdad que se puede muchas veces detectar ese tipo de encuestas cuando nos preguntan qué función tenemos en la empresa y hay cuatro opciones y cuatro de ellas son de este tipo y la última es ninguna de estas pues marcando una de estas opciones de trabajos de gente importante que con tantos responsabilidades en una empresa van a ayudarnos a poder pasar a ese filtro otras veces no cuando ya tenemos muchas más preguntas pero muchas más opciones de respuesta como pueden ser administrativos contables etcétera pues ya hay seguramente en cuantas más posibilidades más opciones de temas de fallar pero si es muy concreta esa pregunta y muy cerrada como lo he dicho antes sabemos detectarla mucho mejor y bueno hasta aquí el vídeo de la tercera parte de guía de encuestas de cómo hacer encuestas cinco trucos que podemos aplicar espero que os hayan ayudado que hayan servido que los empecéis a aplicar porque realmente funcionan a mí me están funcionando yo con las encuestas la verdad que estoy bastante contento y muchos muchos de vosotros me habéis comentado que la verdad que no que no es posible porque no recibí muchas encuestas que no ganáis mucho dinero y que luego que yo estos vídeos cuando habla de una página cuando hago un pago importante de encuestas que lo hago solo para ganar visitas o para ganar no como veis me enfoco mucho intento dar los mejores consejos para poder ganar dinero con encuestas así que seguir ver los dos anteriores en la lista de reproducción de mejores tips para encuestas que vamos a ir de 55 y vamos a seguir aumentando la información para que podáis a generar más ingresos con encuestas desde aquí me despido nos vemos en llena tus bolsillos puntocom en el canal tiene a tus bolsillos con más vídeos como este adiós